hola bienvenido al canal aquí le voy a presentar un vídeo sobre los pinceles y este pincel de celda dura y uno de celda suave este de sintética y este también es sintético la única diferencia de ambos pinceles pinceles hay uno con celda dura y uno con celda suave estos pinceles deberían trabajar de diferentes formas les voy a mostrar cuáles son los beneficios y la ventaja de utilizar uno y el otro como también lo vamos a usar con pintura acrílica lo voy a mostrar en este vídeo para que sientan la diferencia y puedan aprovechar uno con el otro ahora comencemos la gran diferencia de los pinceles es que uno marca más que otro depende de cómo tú marque o llene el pincel cuando tú llenas el pincel un ejemplo con el sintético el pincel sintético duro ese que guarda menos agua menos agua el otro cuando tú lo lo pasa por el por el agua lo que hace es que guarda más agua y eso hace que marque más lo que es las líneas esa es una de las diferencias que tienen esos dos pinceles otra también cuando tú vas a difuminar las líneas el pincel suave te va a marcar por regla te tiene que marcar porque tiene las celdas más unidas entonces ahí tenemos que graduar un poquito más con agua en el otro caso del pincel duro sintético ese como guarda menos agua podemos frotarlo un poco más y así podemos conseguir una difuminación mucho mejor y se ve más agradable en el proceso de que de cuando tú funde dos colores un de grave como se llama ese de grave se ve más profesional esa es la diferencia de ese de ese pincel ahora bien le voy a mostrar en el proceso ya técnico para que puedan ver lo que yo le quiero explicar son experiencias propias de mi carrera artística y así puedo compartírsela a ustedes ahora le mostraré el proceso que en realidad necesitan saber para poder dominar lo que es estos dos pinceles en pintura acrílicas continuamos bueno aquí voy aplicando los colores para mostrar lo que es la línea lo que marca ese pincel ahí le voy aplicando el otro tono de color al lado para que vean que en realidad marca ahora yo lo que hago que limpia el pincel con un poco de agua húmedo voy difuminando es la forma correcta en acrílico de hacerlo miren cómo se nota la diferencia es algo uniforme pero un poquito más trabajo trabajoso ya aquí le muestro también de forma de follaje como un paisaje para que vean cómo se siente la textura de esa forma voy formando lo que es el follaje con luz y sombra se nota que se marca un poco como como líneas no sé si me doy a entender no se ven tan aquí voy a utilizar el pincel de celda dura si se ponen a apreciar yo lo voy sobando o brotando un poquito miren miren cómo se va integrando el degradé con el otro color y no tengo que utilizar agua solamente los dos colores húmedo y miren cómo cómo hace el degradé en esta ocasión excelente ahora lo que voy a hacer es un follaje el follaje me ayuda mucho con este pincel porque porque tiene el pelo duro y me da esa textura de follaje más realista y me funciona mucho mejor porque si se dan cuenta separan mucho lo que es los los trazos miren la diferencia